Edición local Edición local Edición local Uy, vidita y cuanta pena por no ver a mis paisanos El sonco quedó con ellos y allá me estará esperando Recordándolo a mi pago por volver que no daría Si apenas lo que siento son las añoranzas mías No hay como ir a Saladina a bailar la chacarera No hay como ir a Saladina a bailar la chacarera No hay como ir a Saladina a bailar la chacarera Porque yo creo que lo interesante es hacer algo aquí Allí hay muchísima gente que está haciendo cosas extraordinarias Yo creo que el sentido de estar yo metido en esta música es estar aquí Sí me gustaría viajar eso Y poder pasar temporadas ahí Y seguir conociendo Y seguir en trato con toda esta gente que nos ha recibido Es una forma de que la gente nos enteremos Un poquito de lo que hay ¿Qué tiene esa música de Santiago del Estero? Es música que está viva Entonces yo respeto mucho y admiro Admiro mucho a la gente que anda recuperando el folclore El folclore que está perdido En sitios donde como aquí Por ejemplo como nos pasa a nosotros con nuestro folclore Que es maravilloso que haya gente recuperándolo Pero yo no lo he mamado No lo he vivido en mi familia No se lo he oído a mi abuelo No he visto nunca a mi padre bailar Y no es lo mismo Los gitanos sí pueden decir que tienen un folclore vivo O la gente que se dedica al flamenco Es lo que nos queda vivo Lo cual insisto No quiere decir que no haya Que no tenga que haber gente recuperando historias Intentando darles vida Cosa que me parece fantástico Pero yo creo que la magia de estas músicas Es que están vivas Absolutamente vivas Si un gitanito baila sus bailes en su familia Es porque está ahí Y no porque haya que recuperar nada O porque se le hayan puesto ninguna moda O si los muchachos santiagueños bailan la zamba Es porque es su manera de cortejar A las chicas O al revés No porque tengan No sé No porque nos ocurra lo que nos ocurra a nosotros Que perdemos el cortejo Lo perdemos por ejemplo Tenemos que ir a la discoteca Donde canta una máquina Nosotros ya no cantamos Ni en el corro a la patata Ni en las excursiones Ni debajo de un balcón Canta una máquina Y la forma de ligar No sé A última hora en la discoteca A la desesperada Es un poco trágico La verdad es que Es bastante trágico Bien mirado y mal mirado Es bastante trágico ¿Y dónde anda el futuro del folclore? ¿Dónde piensas que anda? Bueno yo creo que va solo Yo creo que el futuro está allí Y que va solo Pero en qué ámbitos En qué ámbitos se puede tocar En qué ámbitos se puede trabajar La música folclórica en general Yo pienso que el folclore Es la fuente A donde hay que ir a beber Cuando hay esas épocas Como la actual Que es de calma chicha De verdadero estancamiento De la evolución de la música Yo creo que es Como en la literatura Como en todo Hay que volver a los clásicos Y volver a replantearse Lo que siempre ha existido Porque no estamos inventando Nunca nada nuevo Sino que estamos recreando Algo que ha existido Desde que existe el hombre Y tiene penas y alegrías Y hay veces que perdemos el norte Se apodera de toda la industria Se apodera de los tejemanejes Y terminamos escuchando Lo mismo una y otra vez Y pasa una generación Y le vuelven a vender El mismo producto que al anterior Lo visten con otra ropa O le ponen otro nombre Y es igual La música disco Desde que yo era jovenzano Era disco Luego fue Luego se le llamó soul O ácido No sé Ya había oído tantos nombres Que ya no me sé la lista Pero es el mismo golpe De bumbo El mismo exactamente igual Entonces el que quiera Que se lo coma Y es que ya no me gustaba Cuando empezó Pues ahora no Fíjate tú Con lo que ha degenerado El tema Oye y tú alguna vez Teniendo en cuenta Tu pasado artístico Has tenido que tragar algo Que no te haya gustado Porque tú al fin y al cabo Te metiste en la industria Fuiste parte de esa industria Pequenito Estabas allí en una parcelita Pero estabas allí No pienso haber estado Metido Pero sí estuvimos en contacto Hubo un momento En que tuvimos que tratar Con la industria Y la industria intentaba Hacer de nosotros un producto Y nosotros estábamos también allí Pero no supimos hacerlo Yo creo que no nos salía No En realidad no No conectábamos con aquello Aunque Si nos preguntaban Hubiéramos dicho Sí, sí Queremos vender muchos discos Pero No conectábamos Y sí que hice cosas Que no me han gustado Como lo que he dicho antes Tocar delante de mucha gente Y que sé De verdad Que les importa un carajo Lo que yo estoy haciendo Y que si iba Pericol de los palotes A cantar calderete Les daba exactamente igual Y si les hubiera enseñado el culo Hubieran hecho ¡Epa! Y que se hubiera parecido muy bien Cualquier cosa hubiera entrado En ese momento Y ahí me sentía mal Muy bien Pues nosotros nos vamos a sentir Un poquillo bien ¿Vale? Si te parece Escuchando Otro temilla Bueno Vamos a ver Nada más te hemos pillado ensayando ¿No? Te hemos pillado ensayando Sí, sí Vamos a seguir aquí el ensayo Ya no entregas tu cariño Ya no me dices palabra Buscando voy un remedio Pa' poderlo remediar Solo por no verte triste Me le prendo la guitarra Vengo a cantarte remedio Qué bueno pa' todo mal Que te duele tan adentro Que te ausenta la mirada Buscando voy un remedio Pa' poderlo remediar Por ver si te ayudaría Me he llegado hasta tu casa Vengo a cantarte remedio Qué bueno pa' todo mal Dos yullitos pa' las venas Uno endulza El otro amarga Buscando voy un remedio Pa' poderlo remediar Manchas que deja la mora Con otra verde se aclara Vamos a bailar remedio Qué bueno pa' todo mal Si tu mamá no consiente Ve y acuéstate en la cama Buscando voy un remedio Pa' poderlo remedio Que prepare pan de azúcar Para toda la semana Vengo a cantarte remedio Qué bueno pa' todo mal Mójalo con leche fresca Y salpícate en la cara Buscando voy un remedio Pa' poderlo remediar Los vecinos y los vecinos Los vecinos y doctores discutiendo La pasaban Vengo a cantarte remedio Qué bueno pa' todo mal Que si le de mucho el aire Que si tenga la encerrada Buscando voy un remedio Donde lo podré encontrar Y cuando nadie te mire Y escapa por la ventana Vamos a bailar remedio Qué bueno pa' todo mal Bien Si este estudio fuera un poquito más antiguo Si tuviera algo más de historia Esto sería ya la casa LAC Porque realmente estamos Pues de toda la guitarra Y aquí escuchando Menudo privilegio Temas en este 7 canciones al modo argentino Temas propios Supongo que costó Dar ese paso De hacer Unos temas propios Después de tocar Todo Clásico de folclore Por decirlo de alguna manera Lo ha visto bien la gente de Santiago del Estero Porque tú antes me comentabas Hombre Vivir allí Es que hay gente Pues que se le ocurra mucho Gente que sabe mucho Y gente muy buena Tampoco fuimos ahí Con la intención de enseñar De enseñar los temas Ni de enseñar nada Entonces Bueno En lo que es en el escenario Tocamos algún tema propio Pero tampoco Tampoco lo decíamos Para mí el mayor orgullo Era estar guitarreando con la gente Y toma Escucha esto Y tal Y le tocaba alguna pieza Y que te dijeran Es de Yupanqui Y yo decía Sí, sí Y una que he colado por ahí Y ya está Pero son cosas que quedan Son cosas que quedan más en uno No es que hayamos ido con la intención De mostrar nada No Es algo más egoísta A lo mejor Más Un músico tiene que ser un poco de egoísta En ese aspecto Y no ofrecer lo que la gente quiere Sino ofrecer lo que quieres hacer tú Y si le gusta bien Y si no también No lo sé Yo hago lo que me gusta Y lo que me apetece Y ya está Y si en un momento dado Me apetece cantar un tema que es mío Pues lo canto Y se acabó, ¿no? Y también Lo que pasa que Que no por decir Voy a cantar mis temas Voy a dejar de cantar Otros que me parecen fantásticos Infinitamente mejores En el sentido de que son de los que Yo estoy aprendiendo Yo estoy copiando Así con todas las letras Porque hay gente que le tiene un poco No admite que copia O como que está mal visto Y a mí me parece importantísimo Tener modelos y maestros buenos Además bien elegidos Y copiar no en el sentido de plagiar Sino de hacer como un homenaje ¿No? Es decir A mí esto es lo que me parece lo mejor Y a lo que aspiro Otra cosa Ya es que consiga o no consiga Bueno Y Almagato ¿Cómo va de salud Almagato? Porque te estamos viendo La Casa Laga a ti Y queremos ver también alguna cosa Además, ¿no? Además también algo con Almagato Bien Tenemos varios proyectos El próximo es Grabar Un discolibro de estos Que se estilan ahora ¿Y ahí pondrás algo De la experiencia en Argentina? ¿Alguna cosilla de esas? Sí, sí Es contar el viaje Lo que hemos encontrado ahí Y compartir el disco Con músicos de ahí Con Carlos Carabajal Y los músicos que actúan con él Y bueno Intentar presentarlo Y bueno Esto es lo que estamos haciendo este año ¿El discolibro lo vais a sacar vosotros? No Es de Prames ¿Pramis? Sí Oye Prames parece que estará apostando Por ello, ¿no? Por los discos libros Y por músicas minoritarias Sí Yo desde luego No podría hablar De la cosa interna De Prames Yo lo que he visto Que son El producto final El producto final Yo me he quedado a cuadros De lo bien hechas que están Algunas cosas En concreto Yo el que más me he fijado Ha sido la tradición oral En el Moncayo De Luis Miguel Bajén Y de Mario Gross Y me parece una barbaridad De bueno Me parece algo que no están haciendo Fuera de aquí Y muy bien hecho Impecable Otras cosas No sé si serían discutibles o no Lo que me ha llegado Que es el producto final Me parece En este caso en concreto Una maravilla Muy bien Y ese discolibro Con la experiencia de lo vivido Ahí en Argentina Cuéntanos alguna cosilla Que te haya marcado ¿No? Realmente Por esos sitios Por las Américas Yo creo que lo más importante O lo que más me ha marcado Es la relación familiar Que tienen ahí Nosotros hemos estado conviviendo Con una familia De muchos miembros Donde la música está presente En todo lo que hacen Y la relación De los abuelos Con los hijos Con los niños Como desde Desde la infancia Con un ojo de águila Los están calibrando Este cantará bien Este tiene buen ritmo Y es un orgullo Para ellos Que con tres años Ya estén cantando Ya estén bailando Y que le sale de ellos Y que le sale de ellos Porque es que Le quitan la guitarra Al abuelo Se le trepan Le suben Le hacen las mil diabluras Que no le consentiría A nadie más Y poco menos Vamos Recuerdo el caso De un chico ya jovencito Que quería salir A estudiar guitarra Por ahí Al abuelo se enfadaba Como diciendo Pero que tendrá Que aprender por ahí Si lo tiene todo en casa Como diciendo Como no me viene a mí Me pregunta Cómo se hace esto O cómo se hace el otro Entonces es otra de las cosas Que pienso que perdemos Con el tiempo No me imagino a mí Cantando una canción De mi padre No me entra nada Bueno Digo a mí Sí, sí, sí Y a la mayoría A menos en España Lo que conocemos Y cantar Bailar Reír Sufrir Y hacer todo juntos Pero no sé En un sentido muy No el tradicional De familia Honor Patria Y propiedad Como decíamos En España Se llama algún señor En el sentido de familia Como un medio de transmisión De transmisión De la tradición Eso es el folclore Al fin y al cabo Yo creo que en el folclore Se sigue dando El folclore es en el sitio Donde se sigue dando Donde aprendes De tu familia De tus padres Y si no se pierde el folclore Al fin y al cabo No es por la industria Sino por la familia Sí, yo creo que sí Ahí también Bueno, habría mucho que hablar Y que profundizar Pero sí Pues nada Oye, ya nos tenemos Que despedir Tardísimo Un placer tenerte aquí Vamos a seguir yendo A la Casa LAC Aunque sea tarde Yo os hago otra vez El curro que vamos a hacerle Muy bien Pero como Desde luego Como hagas dos horas y media De concierto Como hiciste el martes pasado Pues bueno Pues todavía hay Aún llegas Aún llego yo A una hora y media O sea que no está mal Muchísimas gracias Y nos despedimos Con un tema musical ¿Te parece? Bueno, bien Vamos a ver ¿Qué hacemos? Voy a hacer una zamba Venga, vamos allá Ando velando el misterio De la alba Y en la espera Arroparlo a este pobre cantor Que sueña detrás de tu piel Cuando el cristal del rocío Se quiebre rondando la madrugada Con las últimas sombras Yo me alejaré Hojado de luna Es de la alba Con las últimas sombras Yo me alejaré Velando del amanecer Nació esta zamba De la misma entraña De la noche con la mañana Y por la amanecida La recordarán Los que quieran recordarla Y por la amanecida La recordarán Los que quieran recordar Saludan ya los rayitos del sol La luz de tu primera mirada Y bailando el lucero Con el arrebón En mi zambita En mi zambita Y se amará Cuando el cristal del rocío Se quiebre rondando la madrugada Con las últimas sombras Yo me alejaré Hojado de luna Es de la alba Con las últimas sombras Yo me alejaré Velando del amanecer Velando del amanecer Tiempo A títulos de crédito Ahora viene Sergio Almao Todo lleno de películas En la mano Películas En forma de sonido Muchísimas gracias Y edición local Vuelve A las 5 Y recuerda que el próximo jueves Estamos en el planeta En la calle Santa Isabel Allí en el casco viejo Estaremos poniendo la música Que suena en edición local Todo música aragonesa Y de 4 a 5 El próximo sábado Con edición mundial De 5 a 6 Edición local Y muchísima, muchísima música Muchísimas gracias Saludos a los ejesfaces Y de toda la gente Que está aquí ayudando Hasta luego Señoras y señores Esperamos que el espectáculo Haya sido de su agrado Edición local Volverá en 7 días Con la mejor actualidad aragonesa ¿Quiere más? Estamos en www.edicionlocal.com Gracias por su atención Vuelves Saludos